Wow, esto es increíble, este hotel está precioso. Esto es fantástico. Ahora debemos ver si tienen dos habitaciones separadas para quedarnos. Este es un hotel compartido, o sea que debido a la falta de cuartos las habitaciones son para dos personas. Deberán compartirlas con un extraño. Espera, ¿estás tu habitación? Pues creo que nosotros somos. 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 ¿Le pasa algo? Oye, ¿quién eres tú? A verdad, eso era. No me harás nada, maldito violador. Pero bueno, tengo que irme. Así que adiós. Adiós, Julieta. Adiós, Leo. Espero que nos volvamos a ver pronto. Bueno, adiós. Oye, Leandro. Te extraño. I found a way, I found a way, I found a way. And I always thought that it'd be too crazy, but I found a way, I found a way. If you open up your mind, It's gonna take some time to realize Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Pues sí, la más poderosa Quiero ser capaz de usar fácilmente cualquier habilidad Sin importar que no sea de mi especie Movimientos tales como bomba lodo, puño drenaje, absorción, entre otros Oye, ¿y lograste aprender algunos ataques? Bueno, los únicos ataques que Logrado aprende, son lanzallamas, y tóxico Solo que hay un pequeño problema Ahí vamos, ¿cuándo me vas a perdonar? Que perdonar ni que nada, casi me parte la cabeza Exagerada, solo te agriete un poquito el cráneo Mejor cierra la boca No, tú ciérrala Ya paren de pelear, ya lo pasado es pasado, mejor centrémonos en lo importante Verdad, la convención Será mejor me vaya lo más rápido posible Si quiero ser la primera en llegar Bien chicos, los veré allá Pero madre mía ¿Qué carajos pasó? ¿Acaso no lo sabías? Ella es una gardeboir Y su especie tiene la capacidad de teletransportarse Ah, ¿saben qué? La convención de loquenderos está cruzando la calle principal Y en ese lugar hay mucho tráfico Y es muy lejos para ir caminando Así que iré a pedir un taxi Ok, yo iré a buscar algo de comer Mientras, yo les hablaré a mis hermanos Ya que seguro notaron mi ausencia y me están buscando Tienes que recordar, Roger Anichan Fue con nosotros la vez en la que visitamos a la tía Rosita Oh, cierto Ese día fue cuando nos vetaron de estar a par por golpear a Edgar Y la verdad, no me arrepiento Sí, ahora debo formarme y entrar ¿Y quién te crees que soy? Claro que sí lo sé, eres una molestia ¿Qué está pasando? ¿Acaso no sabes con quién estás hablando? Cállate, te partiré la cara Ahora vas a ver, mamoncito Toma, 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 toma y toma, escolta La próxima te mandaré con mamacoco Valió la pena No puede ser, ¿se encuentra bien? Sí, estoy bien, muchas gracias, señorí No puedo creer lo que estoy viendo Muchas gracias, señorita No hay de qué, pero ahora tengo que irme a hacer la fila para la convención Genial, yo igual voy para allá Usted puede ir delante mío si así lo desea Ok, te veo allá Momentos después, más... ¿Cómo llegaste tan rápido? Por el teletransporte Eso tiene sentido Siguiente Esa soy yo Bien chica, hagamos esto rápido Dame la invitación para que te deje pasar La invitación, aquí la tengo Bien, veamos Exe ¿Qué? ¿Julie? Exe ¿Julie? Exe ¡Julie! Ambos se dieron un fuerte abrazo por el inesperado reencuentro Pero al hacerlo, Julieta le clavó su pico rojo al pecho de Exe ¡Julieta! Oh, lo lamento, estás bien Sí, 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 estoy bien, estoy bien Pero dime, ¿qué es aquí? Julieta le empezó a explicar todo desde que recibió la invitación hasta ese momento Obviamente intentando resumirlo lo más posible, ya que empezaron a llegar otros youtubers loquenderos en la fila Wow, increíble Oye Exe, yo soy la primera en llegar o algún otro loquendero ya llegó No, de hecho eres la cuarta Ya llegaron otros dos loquenderos y uno de ellos venía con un asistente ¿Sabes qué? Mejor entra, que la gente y ellas andan empezando a mojar y me va a... y me va a empezar a lanzar cosas a los desgraciados Nos vemos después a la hora de mi descanso Jeje, está bien, adiós Me pregunto quiénes serán los loquenderos que hay aquí adentro Julieta estaba tan metida en sus pensamientos, que sin darse cuenta choca con un lucario que estaba enfrente de ella ¿Qué te pasa? Fíjate por dónde caminas Basta Tron, no molestes a... Julieta Sam Julieta Tron Sam Tron ¡Hurra! 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 Además tuve que criar a mis cinco hermanos, yo solo tuve que soportar la muerte de mi hija! ¡Hurra! 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 De hecho, yo también me encontré con alguien ¿En serio? ¿Y con quién te encontrás? No sé si loco ¡Hurra! ¡Hurra! Gracias.